Buenas tardes, soy Mercedes Roldán de Galería de Arte Mediterránea. Observamos este óleo de Raúl Conti de hace ya unos cuantos años cuando él vivía en Itatí, ese lugar que él llamaba el paraíso. Refleja a una niña que junto a su madre fabricaban abanicos y ella salía a venderlos. Muestra en esta obra llamada La Vendedora de Abanicos toda la simplicidad y la autenticidad de esa obra.